que Facebook y el INE firmaron un convenio de colaboración para promover la participación ciudadana. Facebook y el INE lanzarán además varios productos cívicos rumbo a la elección del próximo 1 de julio, no sólo para informar sino también para incentivar la participación de todos los ciudadanos en la próxima jornada electoral. Gracias por ver el video.